Hola, hola, ¿cómo van? Muy bien, muy bien. Vamos viendo cómo hacer esto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que estén conectados. Vamos viendo quién más se conecta. Si me ven bien, por favor, díganme por el chat. Bien, veo que se están conectando todos. Bienvenidos. Ahí sí, ya los veo. Hola, Ronald. Hola, Ronald. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Francisco, Clarissa, Eduardo, Steven. Hola. Hola. Hola, ¿cómo vamos? Bien, bien, bien. Excelente. Estoy metiendo a todos. ¡Ay, Clarissa! ¡Muy bien! Bueno, les comento que es la primera vez que uso Zoom, así que... Bueno, también como factor de realidad, no tenemos mucho tiempo, así que... Yo les voy a pedir que pongan en modo silencio sus conexiones y cualquier pregunta activan el... ¿Cómo se llama? ¿Ok? Hola, ¿cómo vas? Hola. ¿Pregunta? Me llamo Emanuel. Soy el hermano de mi hermana Clarissa. Hola, ¿cómo estás? Y yo también quiero practicar. Perfecto. Bienvenido. Gracias. Steven, vengan a practicar. ¿Qué? Steven, vengan a practicar. ¿Qué estás haciendo? La gente se está conectando, así que les estoy ingresando, ¿ok? Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Qué gusto que te hayas conectado. Buenas noches. Buenas noches. Hoy también estamos... Mi compañero, Pedro, Juan Carlos, desde Chile. He conectado también. Saludos cordiales. Bueno. Como no tenemos mucho tiempo, pues vamos a empezar. ¿De acuerdo? Me ven bien todos. Perfecto. Para empezar, damos la atención. Medite. Dos. Saludation. Muy bien. Qué gusto que estén aquí. Gracias por conectarse. Es un placer y un honor para mí estar con todos ustedes en esta noche. Quiero agradecer a todos los que están conectados. Están conectándose más todavía, así que voy a estar alejándome y acercándome de la computadora. ¿Ok? Bien. Vamos a calentar así súper rápido. Y voy a enseñarles que me permite especialmente a los chicos de mi escuela. Vamos. Vamos. Garra, garra, espada, espada, martillo, martillo, codo, codo. Esta es una secuencia. ¿Ok? Repito. Garra, garra, espada, mano, espada, mano, espada, martillo, martillo, elbo, elbo. Go, 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 hand sword, hand sword, hammer, hammer, dammo, elbo, elbo. ¿Ok? ¿Lo tienen todos? Bien. Bien. Entonces, cuando hay que hacer uno, vamos a hacer lo más rápido posible. ¿Ok? ¿Listo? Tienen que hacer garra, garra. Espada, espada, martillo, martillo, elbo, elbo. ¿Ok? Listo. Vamos. ¡One! A toda velocidad. Vamos, chicos. ¡Bien! ¡Two! Vamos, vamos. Garra, garra, espada, espada, martillo, martillo, codo, codo. Bien. Es importante entender que estamos alargando el círculo, elongando el círculo, que es uno de los principios de este ejemplo, elongando el círculo. ¿Ok? Muy bien. Vamos una vez más. Dos. Dos. Muy bien. Más rápido, más rápido. Velocidad. Tres. Muy bien. Cuatro. Más rápido, chicos. Excelente. Bien. El tema que vamos a trabajar hoy día se lo llama compounding o composición o componer también. ¿Ok? Los que tengan la enciclopedia del tiempo pueden buscar la definición. Para los que no se las voy a leer, ¿ya? Pues aquí está la enciclopedia del tiempo. Dice, compounding a technique. O componiendo una técnica. Dice, la inserción de movimientos adicionales que están dentro del flujo. Una técnica que fue establecida o seleccionada. La mayoría de veces estos movimientos forman un arco ejecutando a lo largo de los movimientos bajo una asociación de técnicas simultáneas. Componiendo puede estar incluido dentro de la fase ideal o de la fase que pasa sí o guarida. Dice también que es posible llevar material y componer tu acción mientras que en el proceso de componer a menos que estos movimientos se desplieguen. Ellos pueden muy fácilmente permanecer ocultos. ¿Ok? Pues voy a explicar todo esto de una manera más práctica. Vamos a elegir la técnica. Síganme. ¿Lo conocen todos? Lo vamos a ir. ¿Ok? ¿La tienen? Nuevamente. Podemos hacerlo. One... Two... Three... Four... Five... ¿Ok? Nuevamente. One... Two... Three... Four... Five... Ok. Los detalles importantes. No hago esto. He visto mucha gente que hace de esta forma. ¿Cómo? Haciendo esto. ¿Ok? No está mal. Pero eso no sería aplicar los principios de economía de movimientos del cuerpo. Entonces lo primero es cuando viene golpe, directo. ¿Ok? Entre el golpe, ¡pah! Directo. Bloqueo. El brazo, intento el Sprite Punch a los riñones, o a las costillas soltantes posteriores. Ahí. ¿Ok? One. Luego, cuando bajo, ¡two! ¿Verdad? Normalmente la secuencia técnica dice que chequeas a los riñones. Y chequeas. Pero en vez de chequear, voy a hacer esto. Hago un golpe ascendente y un golpe descendente al tiempo. ¿Ok? ¿Ok? Nuevamente. One, two. Déjenme hacer esto a los demás que se están conectando. ¿Ok? ¿Se está? Ya. Listo. Ok, nuevamente. Entonces entramos. One. Cuando bajo el sangue a los riñones, hago el hip-pan, al occipital. One, two. Cuando hice este pase, en vez de dar la vuelta de esta manera, haciendo el círculo para llegar a la garra, voy a meter directo la garra. ¿Ok? Voy a invertir el círculo del contorneo por este lado. Entonces voy a ir. One. Two. Cuando bajo, vuelvo a la riñón, vuelvo a la base de los riñones y vuelvo a chequear la bajada. Y subo, metiendo un handsword a la altura del cuello, por atrás. Y hago linker con la garra. ¿Ok? ¿Se sigue? Nuevamente. Uno. Y dos. Cuando bajo, tres. Subo, agarro la mandíbula y ahí hago linker, y al mismo tiempo que hago linker, que es el anclaje del codo, golpeo. Nuevamente, de regreso. ¡A ver! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué ha sido el gancho? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es que todo. ¿Cómo se hace? Ahí adentro, una molestia. A ver, los que están peleando, apagan el micrófono. Sí. ¿Nos ve, Pedro, alguna vez? Bienvenido. Gracias. Ernesto, bienvenido. Francisco, bienvenido. John, bienvenido. Steven, bienvenido. Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Pueden, por favor, encender su micrófono y hacer la pregunta. ¿No? Sí, vamos a la clase. Perdón, ¿me decían? Ok. Les voy a continuar, entonces, la técnica. Estamos trabajando el concepto de compounding, o de componer, a través de la técnica que se llama Sheeran Maze, para los que recién se unen. Entonces, si van a ir, viene un golpe directo hacia la cara, ingreso, haciendo un labor block, y un spray punch al tiempo. Entonces, se viene mucha gente como que hace esto, ¿no? Y eso no es ok, porque estás perdiendo mucho tiempo. Entonces, va directo. Y en el golpe y entra, ¡pum! Con una, el sweeping, ¿ven? Cuando viene un golpe y voy a hacer, por ejemplo, lanzo keg, y hago esto. O cuando hago, cuando hago el hammer, o cuando hago el slipper, el mismo principio, pero con Sheeran Maze. ¿Ok? Es exactamente el mismo principio. One. Después de que voltee aquí, bajo. Two. Golpeo abajo, y al bajar, golpea lo que quita nuevamente. ¿Ok? Cuando voltea la base lo que quita ya, el riñón va a producir esta reacción. Ahí. ¡Pum! One. Bajo. Two. Ahora, intenta hacer esto, como muestra la técnica en el manual. Porque el manual dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y kick, ¿verdad? Así está, como escrito en el manual. Ahora lo vamos a hacer, uno, dos, golpea tres. Entonces, esto se convierte en un chequeo, voy a convertirlo en un golpe. ¡Wow! Subo, contorneando. Voy a reemplazar este movimiento, por este movimiento. Para mantener el chequeo. Y cuando hice aquí, hago el linker, o el anclaje, agarrando la matíbula, y al mismo tiempo, preparo mis manos, para disparar, porque está bajando de esta sube. ¿Ok? Y cuando bajó, ¡pum! Ejecuto el kick. ¿Ok? Nuevamente, vuelve a hacerlo del otro lado. 1, 2, 3, 4, y 5, ¿verdad? Nuevamente, 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3, y kick. ¿Ok? El concierto es compounding, o componer. Bien, pues voy a leer nuevamente, el principio de acuerdo a lo que está escrito en el manual, de él, voy a acercarlo para que me puedan leer. No sé si se ve. Ok. Está en la enciclopedia del campo, dice, la inserción, o insertar, movimientos adicionarios que están dentro del flujo de una técnica prescrita o seleccionada. En este caso, estamos haciendo un insert, un injerto, dentro de la técnica prescrita. Entonces, ¿cuál sería el injerto? Sería este movimiento, este movimiento. Cuando bajo, es importante que cuando ejecute el anclaje, use el matrimonio con la gravedad para crear el arco en la espalda del oponente. Entonces, cuando creo el arco en la espalda del oponente, produzco lo que se llama el estrés. Voy a expresar su columna vertebral y todo el sistema nervioso. Al estresar el sistema nervioso, el oponente se comienza a poner tenso. Al ponerse tenso, comienza a dejar de analizar. Al dejar de analizar, se queda sin oportunidades de contraataque. Cuando estoy ahí, y he expresado su columna, suelto la patada, insertando la patada y el choque. ¿Ok? Esto es componiendo las técnicas, o insertando movimientos dentro de las técnicas, que permiten que el flujo se mantenga sin perder su exigencia. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Por favor, con todo gusto, ¿preguntas ahora? ¿Preguntas? ¿Ronald, preguntas? Sensei, la aplicación viene desde un ataque de puño, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Ya. Segundo, no sé si es tal vez por el tema de la cámara. Es que no se le escucha muy bien cuando usted habla desde lejos. O no sé si tal vez es por mi portátil, que también puede ser. Ya, se le escucha muy bajito el tono de la voz. No sé si... Sí, se le escucha muy bajito. Sí. Tengo que acercar demasiado para escuchar, aunque sea un poco. Sí. Si le puede subir un poquito, no sé si tal vez es su sistema de video. Puede ser. Sí le escuchamos, pero bien bajo. A lo menos yo, no sé los demás. Se escucha bajo porque él está más lejos del equipo. Si tuviera un micrófono inalámbrico conectado al equipo, la calidad sería mejor de sonido. Pero se alcanza a escuchar, pero un poquito más bajo. Y de repente como que se pega también. Pero puede ser eso por los equipos. Puede ser, puede ser. Pero bueno, les decía que estamos trabajando en el equipo de Compounding, que es componer. Ajá. Componer significa insertar un movimiento o varios movimientos dentro de una técnica prescrita. En este caso estamos utilizando la técnica Silan-Maze, que nos permite verificar, ¿verdad? Voy a hacerlo ahí. Estamos ahí uno, ¿verdad? Bajo dos. Jame de los riñones y el Q-Pan. Donde está aquí, meto, en vez de hacer este círculo, como dice la técnica y el manual, le dice hacer esto, ¿verdad? En vez de hacer esto, cuando voy aquí, voy a regresar a decir. Entonces no voy a hacer el círculo secreto, sino lo voy a regresar. Y voy a agarrar la mandíbula del oponente. Cuando agarro la mandíbula del oponente, haciendo un incer, lo que significa un anclaje, haciendo que su columna vertebral se arquee, produciendo un estrés. Entonces al expresar la columna vertebral, comienzo a expresar el sistema nervioso. Al expresar el sistema nervioso, el oponente deja de pensar analíticamente. Eso, y ahí metes el codo por detrás. Bien. Es bueno tener un sparring ahí. El punto es llevar al límite del estrés de la columna, en fracciones de segundo. Entonces, con el matrimonio con agregado, vas a irlo bajando, haciendo que su espalda se arquee. Al arquearse, se expresa y deja de pensar. Y ahí es cuando ejecuta mi técnica con el componente. ¿Ok? Básicamente eso les quería decir. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? ¿Se me escuchó mejor ahí? Sí, ahí se escuchó mejor. Ahí sí, ahí sí. Perfecto. Bueno. Entonces, vamos a pasar a otra técnica, que es una de las que me gusta también, que se llama... ¿Se me fue el nombre? ¿Se me fue el nombre? El salto del tigre en español. Si me ayudan en inglés es Prince of Tiger. ¿Ok? Prince of Tiger. Vamos a hacer el salto del tigre. Pero no es que sean acostumbrados, ¿no? Si no hay gente. El que ya sabe. ¿Ok? Vamos a hacer el salto del tigre, Prince of Tiger. Y lo vamos a hacer desde acá. Desde abajo desde la rodilla. Entonces, imagínate que me estoy amarrando los zapatos, o estoy... No estoy perdiendo el equilibrio. Estoy ahí. Y alguien viene a pasear por este lado. Pero en la imagen, estoy arrodillado. No estoy perdiendo el nombre niña. Oye, mira. Está ahí. Está ahí. Número. Ponte ahí y dile, profesor, tiré tarde por esto. No quiero ir porque soy... porque soy... porque soy... porque soy una profunda. ¿Estamos ahí? Ya está malo. Cuando viene la patada, hago esto. Eso es lo que te enseñan en tu disciplina. Ya es la cara que no es problema. Hago algo que se llama Transition of Power, la transición del poder. ¿Entendés? Ya. Bajo. Voy a salir entonces. Saca, sale ya. Saca de 10. Bueno, hermano. Estamos aquí. Estoy de abajo. Me levanto. ¿Ok? Lo tienen normalmente la técnica que es con trabajo por casa. Ahora, mira acá. Bajo. Uno. Y dos. Y dos. Tienes que hacer lo que él dice, lo que él está haciendo. Yo, ¿qué seguiste? Abuelo. Tienes que hacer la técnica. Pero mira, ahí está haciendo el sensei. Sí, nuevamente. Páselo despacio. Yo sé que esto es algo avanzado para algunos. la siguiente es como agarrar el conocimiento que tenemos lo más rápido posible. Ahí. Nuevamente. Tiene la patada. voy a bloquear ya, cálmate toma agua, ya cálmate, ya pasó ok ok, nuevamente una vez más y estoy buscando la técnica para ir exponiendo el compagno estamos aquí y de lo que está bloqueo a su cuerpo y a su cuerpo cuando bajo el peso en el último en función kick bajo el compagno chequeo lo desfasco en el kick y salga ok vamos a pasar ok está muy complejo cuénteme ¿sí o no? ¿listo? ¿se escucha? sí, sí pero hubo mucha interferencia porque no apagaron los micrófonos entonces no pudimos ver tu técnica lo que podrías hacer es apagarnos a todos los micrófonos y luego hacer un C de preguntas Robert ok ¿viste? ¿viste? ¿tiene interferencia? recibe el personal a clase ¿viste? 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 ¿tiene interferencia? ¿tiene interferencia todos los micrófonos? Por favor, callen los micrófonos. Muy bien, bienvenidos a los que están escuchando. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Nuevamente, me refiero a que... ¿Ok? Ahora, les estoy viendo cómo se hace cuando estoy arrodillado y me empaca. Estoy ahí. Acuérdense mucho. Debajo, miro sin despedida. Y arriba, tiempo, shun kick, shun pan. Y desparce. ¿Ok? Ahora tiene como se hace. Voy a chequear. ¿Listo? Háganlo. Voy a revisar. Muy bien, todo lo excelente. Muy bien, muy bien. Francisco, dale. Vamos, Ronald, otra vez. Bien, Camini. Muy bien. Vamos, Giovanni. Ok, muy bien. Mejorando, mejorando. Muy bien. Está mejorando. Vamos, Rafael. Ok, no hay problema. ¿Dónde está... Yari? Steven. Dale, muéstrame. ¿Dale? 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 Está mucho mejor. Está mucho mejor. Bien. Ahora quiero darles un dato con el cual pensar antes de seguir. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? ¿Dice? Sí. Sí. ¿Cómo puedo entender una técnica de Kempo? ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿Cómo hago para entender mejor una técnica de Kempo? Entonces, ¿cómo hago para aprender mejor Kempo? Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse, o lo único... Lo primero que uno tiene que descubrir es qué es lo que estás tratando de resolver. La primera pregunta que tienes que hacerte es qué estoy tratando de resolver con esta técnica. Sí, te da un ataque preestablecido, pero ¿qué es lo que estás tratando de resolver con la técnica? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Una situación, o sea, un ataque, un... Depende, ¿no? O sea, si es un ataque, obviamente es una ecuación que hay que formular para poder tener un resultado. Si lo hablamos, obviamente, en términos ya científicos, matemáticos y físicos, que es el Kempo, ¿no? Hasta llegar a un resultado final. Sí. ¿Pero qué estoy tratando de resolver? ¿Pero qué estoy tratando ahorita? La cuarentena. ¿Cómo resuelve el tema del coronavirus? ¿Qué estoy tratando de resolver? El mal. ¿Pero qué exactamente? Estamos tomando las precauciones, pero yo al fin deseaba en el fondo con la técnica. Es lo mismo que estamos haciendo con el coronavirus. Estamos cuidándonos, tomando todas las precauciones para lograr, en un mediano tiempo, ya estar fuera de este problema del coronavirus. Con la defensa, mi parecer, es la misma situación. Como bien dice Roberto, tenemos una técnica preestablecida, que sabemos que es un ataque específico, pero nuestro fin, más allá de tener esa patada o ese golpe, es anular las posibilidades posteriores de que mi oponente tome una nueva iniciativa y parta golpeándome de otra manera. Entonces, tengo que ir anulando todas sus posibilidades para llegar a mi fin deseado, que es anularlo. Exacto. ¿Ven? Entonces, cuando hago o ejecuto una técnica de Kenpo, no solo es una aplicación física, sino una aplicación mental. Exacto. Fíjense, ¿a cuánto les costó trabajo hacer estos movimientos? A muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra mente no tiene los datos con los cuales operar o con los datos con los cuales pensar acerca de movimiento. Por ejemplo, a muchas personas es como difícil hacer el lupi. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, el coronavirus también puede ser algo similar, algo que me cueste trabajo asimilar, algo que me cueste trabajo asimilar, algo que me cueste trabajo asimilar. Entonces, ¿qué hago? El segundo paso sería formular las preguntas para resolver esto. ¿Qué estoy tratando de resolver con? ¿Qué estoy tratando de resolver con? Estoy tratando de resolver una patada. Si se fijan, cuando viene, estoy resolviendo un ataque que viene por el plano derecho. Cuando estoy aquí con una persona hablando, entonces tengo que desarrollar mi visión periférica. Entonces, me dice, lo primero que me dice o me enseña es a desarrollar mis capacidades. Si no desarrollo mis capacidades, no puedo ejecutar nada. Entonces, de acuerdo de visión periférica. Ok. Lo segundo, retrocedo y bajo mi base. Si se fijan, hago esto muy bien. El tiempo que me da esto, yo uso mi metodotracción. Lo primero, arriba, abajo. Lo ven. Con mi papel. Dejo que caiga el peso de mi cuerpo. Nuevamente. Y cuando retrocedí, dice esto. Yo hago esto. Lo ven. Uno. Y cuando caigo... Dos. Ya fue el costaje. Cuando un tigre va a cazar ante el costaje. ¿Qué estás tratando de resolver? Se le está acabando el tiempo, César. No, es que... Salía que ya no hay límite de tiempo. Ah, bueno. Perdón. Sí, que está bien. Tenemos como 10 minutos más. No hay problema. Ok, entonces les quiero dejar algunas preguntas para que busquen las opciones para nuestra próxima clase, ok. ¿Cómo puedo ejecutar una técnica de tempo de mejor manera? ¿Cómo puedo aplicar los principios a esa técnica o a ese movimiento en particular? ¿Cómo puedo ejecutar que mi tempo se expanda exponencialmente? Entonces, entre mayor dificultad sea la técnica, mayor habilidad requiere. Entre mayor es el problema, mayor capacidad tengo que desarrollar. Siempre hay que desarrollar capacidades. La meta es desarrollar nuestras capacidades físicas, mentales y perceptuales. Ok, todos saben que el tiempo tiene tres velocidades, ¿verdad? Velocidad física, mental y perceptual. Las tres tienen que ir unidas y funcionando. Nuevamente. Un, dos, ¿verdad? Dos, ¿verdad? Desde abajo, otro punto de vista. Les voy presentando dos puntos de vista diferentes. ¿Qué hace cuando estoy parado? ¿Qué hace cuando estoy arrodillado? ¿De acuerdo? Bien, como no tenemos mucho tiempo, ¿preguntas? Francisco, tienes una pregunta. Sí, ya tengo una pregunta. En la primera técnica que vimos, el criterio del... ¿Cómo tú utilizas los criterios para los insert? Porque es fantástico mantener el principio, pero en diferentes niveles, porque el tiempo es multinivel. Pero, ¿cómo sabes cómo hacer el insert correctamente? Ok, es una muy buena pregunta. Cuando yo ejecuto una técnica, tengo que ver primero la alineación. Sin alineación no existe nada de poder. Entonces, lo principal que tengo que orientar es la alineación. Pero antes de la alineación hay un factor mental que se llama la intención. Entonces, mi intención está preparada para ejecutar una acción. Por más que haya entrenado, la haya entrenado, mi técnica se ve bien. Pero si no tengo la intención de defenderme, pues no va a funcionar. Entonces, la intención es como una onda transportadora. ¿Ok? Es como cuando mandas un mensaje de WhatsApp. Pasas a través del... del universo de la Internet y te llegan segundos. Así mismo es la intención. Tiene que ser ¡pah! instantánea. De ahí viene la alineación y de ahí se juntan los principios de poder. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Daniel? ¿Pregunta? ¿Giovanni? ¿Pedro? ¿Pedro? Una pregunta. Claro. En el tema del control, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Normalmente, cuando yo, digamos, incluso haciendo esta misma técnica de ahora. Si yo ya tengo el control y puedo seguir manteniendo la ejecución de la técnica, por ejemplo. O sea, ya no solo terminarlo ahí. Y inserto algo más. Y obviamente, en base a la alineación y posición, ¿no? ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, si quiero mantenerlo fijo en el mismo sitio al atacante, obviamente creo que prevale el golpe descendente de la cintura en el estómago para que tenerlo siempre fijo al atacante y no pegarle de la cintura hacia arriba porque si no se va al atacante, ¿no? ¿Verdad? Hay un principio que dice que el dedo mueve la mano, la mano mueve la muñeca, la muñeca mueve el codo, el codo mueve el hombro y el hombro controla el resto del cuerpo y la cabeza. Entonces, si tú lo vas desarmando gradualmente, se llama el principio de las seis cadenas. El cuerpo tiene seis cadenas, es como seis eslabones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De la cabeza va bajando hasta el piso con seis eslabones. Bueno, cuando tú controlas los seis eslabones, que sería la estructura ósea, tú tienes el control del oponente de cualquier manera que tú lo hagas. Puedes usar un inker, puedes hacer un punch, puedes hacer un elbow y vas a mantener el control. Bien, ¿alguna otra pregunta? Giovanni, ¿tienes alguna pregunta? No, está bien maestro, gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien aprendió algo? Pedro, ¿nos quieres comentar algo? El maestro Pedro de Chile también nos está acompañando. ¿Tienes algo que aportar? Sí, mira, principalmente es redondar un poco la idea. Lo que estábamos viendo de la primera técnica también, en el fondo, es ovalar el círculo, en el caso de la primera técnica, en vez de hacer el círculo completo para llegar a golpear a la bandidura del oponente, es hacer el recorrido más corto, en vez de hacer un círculo, hacer un óvalo, que es una forma de extenderlo diferente. Lo cual nos va a dar una llegada más rápida al objetivo, y vamos a poder anclar bien, como decías tú, para poder cancelar, provocando el estrés en su columna, y haciendo que el oponente cargue su peso hacia atrás, que eso nos libera la posibilidad de barrer bien la pierna adelantada para poder tener una entrada correcta a la pierna trasera, y vamos a batear. Eso más que nada, el resto en realidad es excelente, súper bien explicado a todos. Gracias, Pedro. ¿Alguien más tiene alguna aportación? ¿Alguien que le hizo algo de sentido? ¿Se quiera compartirlo? ¿No? Ok, importante, no se olvide qué es la comunicación. Exacto, sin comunicación estamos ahí, no. Exacto, la comunicación es un intercambio de ideas entre una, dos o más personas, en este caso tenemos catorce participantes. Mira, catorce participantes, que alta gente. Catorce participantes tienen que como fluir, ¿verdad? Sí. Una persona que recibe, recibe y no saca, pues no está en buenas condiciones. Claro. Pues tiene que sacar. Es compartir, compartir nuestros pensamientos de la... No es hacia adentro, el tiempo es hacia afuera, por eso vas moviendo el cuerpo y controlando al oponente, porque el tiempo es un flujo de salida, no un flujo de entrada. ¿Ok? Entonces, un flujo es algo, es un tipo de energía que te lleva, por ejemplo, energía eléctrica, cuando prendes el foco, el interruptor se prende la luz, ¿verdad? Apagas el interruptor y se apaga la luz. Igual es la comunicación. Si la prendes va a seguir dando vida, alumbrando, pero si la apagas todo te da oscuridad. ¿Ok? Pues siempre manténgase en comunicación con su maestro, con sus amigos, manténgase entrenando, eso les va a ayudar a mejorar su tiempo. Físicamente no podemos estar en contacto, pero podemos practicar, porque ya tenemos un lenguaje que trabajamos todos iguales que se llama tiempo. ¿Ok? Entonces, para la próxima clase, ¿les gustaría tener una próxima clase? Sí, por supuesto. ¿Está bien en la mañana o en la noche? ¿Está bien en la noche? Sí. Mañana, tarde o en la noche. A ver, mañana, hagan así. Nadie. Nadie. Uno en la mañana, dos en la mañana, en la tarde. Nadie. En la noche. Yo, gracias, mañana en la tarde. Bueno. De preferencia, no sé, también obviamente depende de su tiempo, pero si puede ser, por ejemplo, un martes, un viernes, en mi caso personal, porque yo manejo mi grupo de alumnos, que por suerte están algunos hoy ya conectados, y tenemos un horario establecido, lunes, miércoles y viernes. Pero, por último, si los integramos, los integramos un día que usted pueda, no hay problema. Sí, ahorita yo tengo tiempo libre, la verdad. Sí, creo que todo. Estoy directamente. Estamos todos obligados. No, yo en la mañana y en la tarde se me hace complicado, es por mi trabajo, porque igual estamos haciendo teletrabajo desde el oficina, aquí en mi casa, me toca hacer teletrabajo y también tengo que estar conectado y todo lo demás. Claro. Entonces, mañana, ¿les parece a las 7 de la noche? ¿Está bien para todos? Sí, estoy bien, maestro. Bueno, perfecto. Entonces, amigos, como se nos ha pasado el tiempo, les mando un saludo. Un saludo. Y nos vemos el día de mañana. Gracias a nuestro Pedro por acompañarnos. Aplausos a todos ustedes. Muy bien hechos. Muy bien. Nos vemos. En el próximo que te veo. Pancho, saludo. Hola. Un abrazo. Igualmente, amigo. ¿Cómo estás? Igualmente, amigo. ¿Cómo estás? Qué gusto. Estamos bien. Saludos a la familia. Un gusto. Don Pedro, conozco ahora por este medio. Rafael, cuídense mucho. Cualquier, tú, a quien les pueda ayudar. Qué gusto, chicos. Pedro. Él es de Chile. ¿De qué ciudad estás, Pedro? De Santiago. Santiago. Ah, ok. Sí. La próxima que esté por Chile, te visito. Ya, pues, ningún problema. Gusto. Ahí quieren grupo, ahí quieren grupo. Sí. Algo haremos. Un abrazo. Cuídense mucho. Igualmente. Nos vemos en la próxima. Chao. Un gusto. Adiós. Un abrazo. Bendiciones. Gracias. Gracias, máster.